Bueno, seguimos en nuestros perros y en nuestros caballos, estamos en un sector muy especial, estamos con un señor, estamos con Roberto Núñez. ¿Quién es Roberto Núñez? Para la gente que está mirando al otro lado por primera vez y no sabe, ¿qué estamos haciendo acá? Bueno, Roberto Núñez es una persona que empezó con una locura de querer juntar a todos los peluqueros caninos acá en la Argentina y formé una asociación, que es la Asociación de Peluqueros Caninos, y de ahí salió esto de las competencias. Esto es muy importante para la Argentina, porque el fin de estas competencias es reunir grupos para que en el 2018 vayan 5 peluqueros argentinos a representarnos a Europa, que es la mundial de groomers, que es la palabra que significa peluqueros caninos en el mundo. Hoy estamos dando la categoría profesional, que es la categoría más importante, ya que hoy va a ser la gran final de Gruma Argentina 2016, acá en la Rural. Me dijiste, a nivel nacional pueden participar en el 2018, porque estamos en Argentinísima, nos están viendo de punta a punta del país. ¿Cualquier argentino que esté viendo esta nota, que sea peluquero o canino, puede participar? Hasta el 2000, obviamente que sí. A todos los argentinos de todo el país, esto está para ellos, justamente. Les explico más o menos en corto cómo es la temática de la competencia. Todos estos competidores van a tener distintos puntajes según lo que vayan ganando de hoy. Va a haber un primero, un segundo y un tercer lugar. Para los argentinos solamente, de todo el país, van a tener un ranking donde van a ir sumando puntos durante todo el 2016 y todo el 2017. Y los que van sumando puntos, el mayor puntaje de los mejores cinco de estos dos años que esperamos son los que van a ir a Europa a competir por la Mundial representando a la Argentina. Para mí es un orgullo, es algo emocionante poder haber logrado esto, ¿no? ¿Qué te parece? Nosotros que sabemos de tu trabajo, que la venís luchando, la remás todos los días. Otro argentino que hace cosas por Argentina y con argentinos. Así que, bueno, decinos cómo tiene que hacer aquella persona que ya no puede aguantar más y quiere ya saber cómo participar. Es muy fácil. Por Facebook es un medio que todos los argentinos estamos. Y por Facebook buscan APC, que es la Asociación de Peluqueros Caninos. Tienen capacitaciones todos los primeros lunes de cada mes, gratuitos, con una cuota social muy pequeña, que es lo que nos ayuda a poder juntar dinero como para poder comprar elementos y cosas para que las personas puedan venir a aprender peluquería, ya que es una profesión que está en pleno crecimiento, ¿no? En la Argentina. Seguro que sí. Bueno, te felicito, te dejo trabajar, sé que tenés que entregar tantos premios, estás con mucha gente detrás de cámara esperando. Así que, bueno, te felicito realmente, te agradezco y, bueno, adelante. Muchísimas gracias por estar siempre, argentinísima siempre, y acompañarnos en esto para que esto se haga más conocido y que podamos tener más cantidades profesionales. Bueno, seguimos en Tratamundo Mascota y acordate, vení, mirá lo que son estas bellezas. Gracias. Muchas gracias a ustedes.